Pero es que el tema de Delfi podía estar resuelto con la compra de la nave de Delfi por la Junta de Andalucía para darse la idea. ¿No quiere comprar la Junta? Pues que compre la Junta para dárselo idea, que además es lo que se comprometió con los trabajadores, solucionarle el problema. Lo que pasa es que ha sellado elecciones y se ponían en la pancarta. Ya no son capaces de hacerlo. Engañaron a los trabajadores con el contador a cero, con todo lo demás. Esto es otra cosa de Partido Socialista acredita lo de echar balones fuera y querer poner el balón en el tejado de alguien que no es. Y yo creo que no se puede estar engañando a la gente.